Hola amigos que tal, hoy les traigo una nueva receta de una mermelada de uvas que les va a encantar es una mermelada de uvas sin azúcar que es muy fácil de preparar y nos sirve para muchísimos rellenos y a continuación nos vamos con nuestros ingredientes y tenemos 400 gramos de uvas rojas en esta ocasión que pueden ser verdes 100 ml de agua natural una cuchara sopera de fécula de maíz y 3 sobrecitos de endulcorante stevia o esplenda y a continuación nos vamos con nuestro paso a paso lo primero que vamos a hacer es quitarle, quitar las uvitas aquí de sus ramitas ya están previamente lavadas y muy bien, también lleva un trocito de canela, eso es a su elección vamos a agregar a la licuadora todas nuestras uvas vamos a agregar también los endulcorantes stevia o lo que tengas el agua y lo llevamos a licuar vamos a amortizar un poquito nuestras uvas tenemos que hacerle el fuego, vamos a agregar lo que licuamos vamos a dejar hervir y que reduzca y le ponemos nuestro trocito de canela después de 5 minutos a fuego alto ahorita le acabo de bajar mientras tanto disolví la cucharada de fécula de maíz en agua en tantita agua mezclé y es lo que le vamos a agregar y vamos a esperar a que espese para dar por terminada nuestra mermelada deliciosa de uva y después de 3 minutos ya tenemos nuestra mermelada hecha a fuego bajito girándola y mezclándola y perfectamente y ahorita les mostraré bueno amigos vean que ya terminamos nuestra deliciosa mermelada y vamos a probar que nos quedó fantástica mmmm deliciosa con un gran sabor y yo soy Gaby Light espero que sigan viendo mis videos se suscriban a mi canal para que disfruten de estas recetas súper súper saludables y nos vemos en el siguiente video y muchas gracias